Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más, primeras impresiones, cubriendo el Steam Next Fest, seguimos jugando demos, seguimos viendo juegazos que se vienen en los próximos días, Glimmery Mirror, Metroidvania, precioso, recuerda muchísimo a Ender Lilies y a un poquito a Ori diría yo, vale? Está en español, sorprendentemente, así que configurar, español, pantalla completa, encender, vale, está traducido con el Google Transductor, no pasa nada, voy a bajar un poquito esto, número de lesión, encender, vale, un poquito Google Translator, no? No, no sé cómo, estoy grabando, tengo audio, muchas gracias a Zoe por el Switch and Beats Dale No sean malas personas y vengan a disfrutar, eso es La muchacha se despierta del mundo vacío Qué linda, no? Un espejo gigante que se eleva hacia las nubes aparece frente a sus ojos El mundo reflejado en el espejo es tan hermoso Se tiende la mano hacia las de luz inconscientemente El sonido de las olas tormentosas proviene del espejo repentinamente roto La luz también extinguida Wild Frost, luego lo miro Si está en el Steam de XF y tiene demo, vale Me puedo mover, ¿a no? Qué lindo, tío Mira qué bonito se ve Mira el pelo Qué chibi, ¿no? Qué cosita ¿Qué pasa, Indy2? ¿Cómo estás, tío? Cuando la niña se despertó de nuevo, una calia de fragancia se apoderó de su rostro La luz dorada del sol brillaba a través de los espacios entre las hojas del cuerpo de la niña Hizo que la niña se sintiera un poco irreal Lo he leído un poco, Pocho, pero bueno Mira el escenario, qué lindo Aunque el paisaje frente a ella es un poco diferente de lo que recordaba Está convencida de que este es el mundo en el espejo, vale Lo que sucedió después de que se rompió el espejo y dónde se originó el deterrador sonido Sigue siendo un misterio sin resolver La niña decidió encontrar la respuesta por sí misma Vale Vale, no hay controles por ahora, simplemente moverse Ok ¿Cuántas demos van ya? Llevamos tres o cuatro, creo También te digo, es un detalle que aunque esté mal traducido Porque seguramente está traducido con el Google Translator Porque fijaos que no hay símbolo de interrogación de apertura Eso significa que está traducido con el Google Translator seguro Es un detalle que aún así lo hayan hecho, vale Porque hay muchísimas demos que lo juegas en inglés y a mamarla, ¿sabes? Pero que te lo traduzcan también la demo al español es un buen detalle, la verdad Este es... Por alguna razón, la estatua frente a ella hizo que la muchacha se sintiera un poco familiar Hay una maravillosa sensación Se llama Shiro Bueno, a la verga, se acaba la demo, chicos Espero que os haya gustado Nunca estaré hasta la correría de los Metroidvania Es uno de mis generos favoritos de los correos ¿Hemos tenido una mala experiencia? Un poquito Pero bueno Bien Teniendo en cuenta la duración del juego de la versión demo Aquí se omite después de una breve descripción de la trama Una corona blanca cayó de la estatua rota Y esta corona parecía tener vida Flotando automáticamente sobre la cabeza de Shiro Sin saber si se originó esta misma misteriosa corona Shiro sintió un poder especial inundando su cuerpo Sí, he probado el Nine Souls De hecho está en YouTube Shiro ¡Eh, ahora puedo disparar! Vale O sea, el tramo Desde que nos caemos de las rocas Hasta aquí Lo han omitido Por duración de la demo Y no sé qué Eh Vale, por ahí no hay nada El Nine Souls Me flipó muchísimo Y de hecho Me sorprendió un montón La historia es increíble Ese juego, eh Bastante, bastante turbia ¿Aquí hay algo? No ¿Habrá entradas secretas? ¿Mapa? Habilidad Lightwave Presionar aquí continuamente Producir el ataque básico Lightwave Se puede utilizar para destruir Algunos obstáculos rompibles Vale Árbol de habilidades Ah no, es el mapa What? Es una constelación ¿Pero cómo veo el mapa así? Cosa Ja, 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 ja Cosa Elemento espejo Vale Cosa Eh, la partida Guardar la partida son espejos Lógicamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Entrada secreta aquí? No No No, no hay entrada secreta aquí tampoco Vale El escenario es muy bonito Está hecho por capas Como podéis ver En el fondo Eh, secreto Lo sabía Sabía que tiene que haber Habitaciones secretas ¿Qué es esto? No sé No sé qué es esto Vaya hostia me ha metido Coño ¿Qué es esto? Investigar o hablar Vale Semilla del elemento espejo De las semillas obtenidas del árbol mágico Refrendeciente Puedes sentir la peculiar vitalidad Igual eso es para aumentarte la vida máxima Recuerda que es una demo ¿Vale? Muchas cosas están sujetas a cambios Todo el tema Porque noto que faltan animaciones Y pulir ciertas cosas Pero ¡Es una demo! Vale Estas mariposas que son, tío Vida Sí, vida ¿Qué es ese bicho? Un armadillo Vale, nos vamos Es precioso, sí Desde luego Coño ¿Qué es eso? Un poder Choque de luz Mantener X consume luz tenue y lanza light impact al soltarlo Puede destruir obstáculos sólidos Si no puede acumular luz tenue Y la cantidad de la luz tenue se muestra debajo de la vida Mantén presionado para consumir la energía y suéltalo para liberar choque de luz Puede destruir obstáculos sólidos Vale Como este, por ejemplo Ahora puedo romper donde estaba el armadillo Ah, no, es un armadillo Es una cosa para saltar Ah, vale Una esponja rebotadora Lo que sea No sé Escucho pasos ¿Por qué escucho pasos? Ah, vale Qué susto, coño Bobo Me he dejado un camino arriba Un momento Lo único que no me gusta Es el mapa, tío El mapa no me gusta O sea, es bonito y tal Pero me gustaría verlo Reflejado bien por donde voy pasando O secciones, ¿sabéis? Un mapa convencional A los Ori, a los Hollow Knight Que no pasa nada, ¿sabéis? Pero, ¿qué es esto? Fragmentos de cárcel del huevo roto estaban esparcidos por el suelo Nadie sabe qué tipo de criatura lo hizo Vale Sí, poco útil el mapa Debería ser un poquito mucho más Intuitivo Tratándose, además del juego, de ser un metroidvania Es que, aunque lo seleccione, no veo nada ¿Sabes? No veo el mapa detallado, quiero decir Seguramente lo hagan en la versión final Deberían hacerlo Porque ese mapa no vale para nada Ese mapa literalmente no vale para nada Vale, pues mira arriba y abajo Bien ¡Ey! Este es tocho, ¿eh? A ver, boom mierdas Aquí hay algo No Oye, la música podría tenerla en bucle dos horas Perfectamente O sea, perfectamente Puedo abrir el juego, dejarlo de fondo Y quedarme con la música todo el día Puedo sentir que la voluntad del Espíritu Santo está cerca ¿Espíritu Santo? ¿Pero dónde está? Muy waifu las niñas, ¿no? Eso suena un poco raro Eh, disculpe Largo, bruja de pelo largo ¡Ah! No me importa demasiado este título Un apodo que un niño tímido lo apoda casualmente Está traducido fatal, pero bueno No pasa nada ¿Qué pasa? Ahora me das el dash, ¿no? Ah, what? Felicitaciones por conseguir el primer elfo del elemento espejo Presione para abrir la mochila y equipar el elfo del elemento espejo Los elfos del elemento espejo tienen habilidades residentes y habilidades térmicas Atacar al enemigo puede aumentar la renuda de calor Una vez que se activa el estado de calor, se pueden activar las habilidades de calor Cada elfo tiene su propia favorabilidad Llevar a los elfos para agrotar al enemigo puede aumentar el grado de efecto Y el nivel de grado de afecto afectará el efecto de la habilidad Joder, parece un trabalengua El nivel de grado de afecto afectará el efecto de la habilidad Equipar, supongo, ¿no? Vale Aumenta la vida en 250 puntos y el efecto de recuperación de la ala ligera en un 15% Daño recibido reducido un 10% A Viri, me sigue Aquí hay algo ¿Qué es esto? Piedra, mariposa, pluma Con el poder curativo de las alas ligeras Cada piedra, mariposa, de plumas puede aumentar el límite superior a 250 puntos de sangre ¿Qué juego es? Glimmer y Mirror ¡Wow! Joder, parecía que me había matado de la hostia que me ha dado Vale, ahí no puedo llegar Chuparme la pija, pelotudo No vengas Bueno, es tonto que Este tío es gilipollas, ¿o qué? Oye, ¿alguien puede hacer una versión de dos horas de la música? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? No, vale, perdón No quería molestar a nadie Eh, otra fruta de esta, ¿no? Vale Que hay algo No Esto es por romperlo, ¿no? ¿No rompí una de esas? ¿Antes? Eh, los proyectiles medio siguen al enemigo, ¿sabes? Vaya, ostia Fever Hacia abajo No le gusta recibir daño, ¿no? Al elfo ¿Alguien por aquí? ¿Qué malo soy? ¿Oí? Vale, ¿esto qué es? Cristal brillante Un cristal que contiene el poder de la luz tenue Parece que la recolección de múltiples cristales puede fusionarse en un espato completo La traducción es una cosa Es literalmente una cosa, ¿eh? La traducción El huevo gigante fue dañado por fuerzas externas y la pequeña vida adentro perdió la oportunidad de nacer Nadie sabe qué tipo de criatura lo hizo Una penita, ¿no? Pero escúchame, que agradezco mucho que esté traducido Aunque sea con Google Traductor, ¿vale? La verdad Parece que me estoy quejando de la traducción y no Agradezco mucho que esté traducido, tío Esto huele a voz, ¿eh? Es demasiado aterrador, ¿no puedo acercarme? ¿Qué? Lo que es más aterrador se hace Tampoco es posible aquí ¿Qué te pasa, loco? Soy un espantapájaro, no puedes notar mi presencia, no puedes Qué cuqui, ¿no? Qué adorable ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Se sentía rígido al tacto y parecía estar tratando de fingir ser un espantapájaros Adelante, mira lo que pasó ¡Oh, le reviento! ¡Espabila, chicos! Bueno ¡Es el boss final! A ver Se ha ido, ¿no? Eh, huele a voz esto, ¿eh? Uy, los FPS Vale ¡Coño! ¿Cómo? Ah, mierda Coño Joder, pero, chicos Gente, soy bastante malardo, ¿no? Ah Joder, es muy difícil, tío Me lo cargo Es que el tío Ataque con mucho delay Nunca me acuerdo de ese ataque Vale, nunca me acuerdo de los ataques Ja, 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 ja A la primera Gente, fifu Bien ¡Ajá! Es realmente un duelo maravilloso Me está dando la corona ¿Por qué? No se puede cuidar tanto Por favor, déjame pasar Gracias Que viene un boss más grande todavía ¡Ups! Rip, ¿no? Ah, vale, no También ¿Eso es un ojo o es el pico? De la bestia esa Ya me ha asustado Me asusta hasta la muerte Genial Se puso al día No se rompió Son los de antes, ¿no? He matado cientos de estos ya Mátalo Resulta que Solo quería proteger a su niño Lo siento mucho ahora Tal vez he identificado a la persona equivocada Es demasiado similar A la que se rumorea Es muy raro todo, tío Olvídese de estas palabras irracionales ¿Por qué no nos vamos de aquí? Les dejamos el tiempo a ellos Sígueme ¡Sígueme! Había exclamaciones Oye, otro elfo Ahora es de guardián Se puede sentir la tutela de la madre de la salamandra Del elemento espejo Encontrado del huevo del guardián de la salamandra Un momento, no he entendido nada Se puede sentir la tutela de la madre de la salamandra Del elemento espejo Encontrado del huevo del guardián de la salamandra La pequeña salamandra blanca, recién nacido, frota suavemente el vientre de su madre con la frente Mientras la madre de la salamandra mira gentilmente al niño que actúa con coquetería Ciro los mira pensativamente y la figura de la madre de la salamandra que protegía desesperadamente al niño permanece en su mente Vale, escúchame, ¿cómo me equipo el otro? Al golpear un enemigo 5% de probabilidad de recuperar el 10% de la vida del daño Matar enemigos regenerar el 5% de la salud total Equípatelo, pendejo Ah, mira, va subiendo como de nivel, ¿veis la barrita que está debajo? ¿Aquí? ¿Aquí? Va subiendo como de nivel Trabalenguas al videojuego, sí ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, Scorpion? Existen tales flores de luz en todo el mundo E iluminarlas con el poder de la luz tenue puede abrir nuevos caminos Es una demo, Dani Se llama Glimmer Glimmer y Mirror El juego completo saldrá No hay fecha, coming soon El camino es abierto, sígueme Desgraciadamente no hay fecha aún Esto huele a fin de demo, ¿eh? Aquí hay algo ¿Hay algo ahí? Ah, no, coño Es el fondo Soy gilipollas Lugar secreto del bosque Qué raro que no acabe la demo en el bos, ¿no? Normalmente sí Acaban ahí ¡Eh! ¡Full waifus! ¡Qué lindas! No he tenido tiempo de presentarme Mi nombre es Alicia Gracias por tu ayuda ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? Shiro Esta es la reina de nuestro mundo Espejo Dijo que debía verte Me ahogo, tío Es que no sé hablar con estos textos Hola, Shiro Gracias por tu ayuda Nuestra familia Alicia te ha molestado No es de buena educación seguir bloqueando a los invitados en la puerta Sígueme en la habitación para hablar, por favor El pueblo ha vistado por primera vez Los amigos del mundo espejo que se encuentran por casualidad Todo era tan novedoso para Kiluo ¿Quién es Kiluo? ¿El desastre en el mundo de los espejos es responsabilidad suya? ¿Puede la reina del mundo espejo responder a las dudas de Shiro? ¿Qué tipo de aventuras le esperan a Shiro a continuación? El misterioso vero del mundo en el espejo Te está esperando Desvelar por ti mismo Felicidades por completar la versión de demostración de Grimber y Mirror Gracias por jugar Si te gusta nuestro juego, recuerda añadirlo a la lista de deseos de Steve Segundo Me parto la polla Si tiene algún comentario o sugerencia, bienvenido a enviarnos a feedback.mappledore.com Leeremos detenidamente cada una de sus sugerencias Qué majos, tío Bueno, pero ya estaría, ¿no? Climber y Mirror Os voy a dejar aquí el enlace del juego Para que lo añadáis a vuestra lista de deseados Hacedlo Me ha gustado mucho y a vosotros también ¿Vale? Así que añadirles a deseados para que... Pues eso, para que Steam les recomiende Y todas esas cositas, ¿vale? Se lo merecen Es un juego precioso Y cuando salga la versión completa Seguramente sea un muy buen juego Me ha gustado bastante Es un detalle que esté traducido Aunque esté mal traducido Nos hemos echado unas risas Y poco más Si estás en YouTube Deja tu like Recuerda venirte a Twitch Que lo tienes en la descripción Y ya está Ahora vengo, chicos Chao Gracias Gracias